Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Bienvenidos a Fórmula Espectacular. Viernes, gracias a Dios, es viernes. Ya estamos con ustedes, acompañándolos en esto que es oficialmente el final de la semana. Quédense con nosotros, la verdad, la van a pasar súper bien. Tenemos mucha, mucha tela de dónde cortar en los espectáculos el día de hoy. Así que no se muevan de su lugar. Yo soy Flor Rubio. Están ustedes en Grupo Fórmula 1470 de AM. Y los invito a que se queden hasta las 2 de la tarde. Saludo a mis compañeros. Ya estás listísima, Liz López, querida. ¿Cómo estás? Joelo Farril y tú si me escuchas, buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi querida Flor. Pues aquí listos, felices, ¿verdad? Y pues para cerrar la semana vamos a darle el seguimiento a esta denuncia de Maite Perroni contra Claudia Martín. Hay datos, algunos datos nuevos, pocos, pero nuevos y creo que importantes. Eso por un lado. Y ayer, pues Silvia Pinal echó la casa por la ventana, ¿verdad? Y se fue de fiesta, se fue de fiesta, mi querida Flor. Efectivamente. En un momento le damos todos los detalles. Flor, ya me escuchas. Hola, Liz. Te saludé y había un silencio total. No estaba, mi querida Liz. ¿Cómo estás? No sé qué le pasó. A veces la tecnología son muy burra para usarla, pero ya estoy aquí feliz de que sea viernes. Oye, no sé si ya sabían, Flor, de este tatuaje que ya se borró Lupillo Rivera de la cara de Belinda. Más adelante les cuento bien todos los detalles porque, bueno, tuvimos oportunidad de platicar con su tatuador. Claro que sí, mi querida Liz. Ay, cuánto chisme este viernes. Analu, ¿cómo estás? ¿Ya estás lista? Hola, claro que sí. Ay, no, yo ando muy mortificada porque fíjate que yo no sé si ya hablaron del caso de Ricardo Ponce. No todavía en el programa. Pues bueno, pues arrancamos también con ese tema aquí en el programa para que no digan que luego no hablamos de los temas. La verdad es que este me lo he reservado porque no es tanto espectáculos. Lo relacionaron el fin de semana con Daniela Magún, que era la nota que nos tocaba, pero lo conversamos más adelante. Claro que sí. Claro que sí, querida. Nalu, Gabo se integra más adelante con nosotros porque en este momento está grabando la resolana, efectivamente. Pero vamos a este tema que está caliente y está enardecido y tiene que ver con la demanda. Ahora sí lo tenemos mucho más claro que el día de ayer, Joel, que lo conversábamos. Hablábamos de este trío amoroso, aparente trío amoroso entre Maite Perroni, Claudia Martín y el productor Andrés Tobar. Se hablaba de una demanda de Maite Perroni en contra de Claudia Martín. Sin embargo, ayer no lo teníamos tan claro como hoy porque ya salió el abogado Guillermo Pous a decir claramente que efectivo la demanda va de Maite en contra de Claudia Martín por daño al honor y por difamación. Y lo que no entendíamos ayer, Joel, era si el contenido de la nota implicaba a Claudia. Efectivamente, al parecer y de acuerdo al dicho del abogado, quienes darían la información de lo que publica la revista esta semana sería la propia Claudia. Joel, tú traes más información. Sí, pues efectivamente todo parece indicar que el abogado Pous y su equipo de trabajo pues han hecho las investigaciones necesarias y han concluido que Claudia Martín habrá sido como que la fuente, la fuente de esta nota que publicó el martes la revista TV Notas. Parece que hasta donde yo he indagado no se tiene muy claro la vía, ¿no? Es decir, si la información se filtró a través de una tercera persona y se hizo llegar de esta manera a la revista o si el trato habría sido, digamos que, directo entre artista y medio de comunicación. En esta denuncia que está emprendiendo Maite Perroni, también están yendo contra, además de ir contra la publicación, contra la editorial Not Musa, también están yendo contra el reportero que escribió esto. Parece que la nota no está firmada, pero el abogado Pous afirma tener ya total certeza de la persona que escribió esa información. Y también me llamaba la atención esta mañana en el programa Hoy, en la entrevista que le hicieron al licenciado Pous, el abogado comentaba que al parecer también la expareja de Maite Perroni, Coco Stambuk, ¿verdad? Coco, pues también estaría involucrado en este tema. Entonces, parece que va a dar para un buen rato, parece que se va a expandir. Y también ya Claudia Martín, pues ha fijado su postura, ¿no? Envió un comunicado a través de sus redes sociales, donde palabras más palabras menos, pues decía que estaba pasando por un momento muy doloroso, que lamentaba mucho que se hubiera involucrado a otras personas, este, y que bueno, pues ella ya estaba consultando con sus abogados para, decía ella, saber mis derechos, Flor. Oye, yo te puedo comentar que decía que, bueno, lo que decía es que un día en la madrugada, supuestamente Claudia notó que el celular de Andrés Tobar estaba como suene y suene y suene, que porque le estaban mandando mensajes. Entonces, que ella pensó que quizás se trataba de alguna emergencia familiar o algo. Y entonces, ella se alarmó. Antes de despertarlo, pues quiso ver de quién se trataba. Y que se dio cuenta que el número estaba guardado como Maite P. Y bueno, de inmediato ella se percató de quién se trataba. Y bueno, ahí fue como supuestamente ella vio como esta supuesta infidelidad. Entonces. Es importante nada más para hacer, para cerrar este círculo del cual estamos hablando. Las declaraciones de Post, que creo que también te las dio a Tillis en Suelta la Sopa, pues realmente deja, deja abierta la posibilidad de que sí hay una relación entre Maite y Andrés Tobar. No lo dice claramente. Sin embargo, sí se preocupa de forma muy enfática por decir que Maite Perroni ya no estaba casada y que la separación de Andrés Tobar y Claudia Martín venía de tiempo atrás. Es decir, tratando de alguna manera de de exculpar en el caso de que haya una relación actual entre Maite y Andrés, no sé si así lo leyeron ustedes, las declaraciones de Post, tanto en Suelta la Sopa como en Ventaneando. Sí, exacto. Y lo que dice Post, que él lo que quiere es que se retracten de lo que dijo, de los señalamientos que hizo por todos los adjetivos que obviamente le han estado generando derivado de las mentiras que se dijeron en contra de Maite Perroni. Es que independientemente de todo, creo que está mal adjetivizar a Maite. O sea, independientemente de todo, otra vez se está cometiendo el mismo caso que con Irina Baeva, ¿no? Otra vez sanitizar, mira, ya ves, estoy bien con COVID. ¿Ya vieron? Satinizar mi corazón. Satinizar a Maite. Este, irnos al tema de Maite es mala, como si fuera ella la única culpable. Me explico, cuando una relación es de dos y por si habrá terminado, Claudia y Andrés sabrán las razones por las cuales se habrá terminado su relación. Y otra vez no podemos sacar conjeturas, no estuvimos en esas sábanas ni en esa cama como para saber qué fue lo que pasó, ¿no? De acuerdo. Aquí la situación es que hay una demanda de por medio, ¿no? Sí. Exactamente. En todo lo que dices, Analu, tienes toda la razón. Somos los menos indicados para juzgar. No sabemos lo que hay en el fondo de la olla. No sabemos si hay o no infidelidad, si habían terminado o no antes o después. Y la verdad ni nos importa. Aquí el problema es que hay una demanda de por medio. Y ahí sí, para que vean, ahí sí va a haber que dar detalles de tiempo y forma, de fechas, de momentos, de lugares. Porque, pues, si Maite se está aventando el tiro de demandar a Claudia, pues creo que ya es hora de hablar. Ellas se van a someter a entrevistas como para cada una rinda su declaración de lo que sucedió. Pero también hay que ver dónde está ahí el secreto de prensa, Flor, que tanto influye. Porque, pues, se supone que los reporteros, pues, están amparados en que no podemos revelar nuestra fuente de información. Y aquí también ya están como demandando al reportero. Y seguramente le querrán decir al reportero quién te dio esta información y a la revista. Y ellos tendrán que comprobar todo eso. Sin embargo, yo creo que TV Notas es el medio número uno. Debe de tener unos abogados buenísimos. Porque ya cuántas demandas no le llegarán a TV Notas. Y seguramente cuántos actores furiosos quieren saber quién filtró su información y quién está dando datos. Y hay que recordar que muchas veces, Flor, la gente que da la información son amigos de los mismos famosos y es gente muy cercana a los amigos que a veces, por ganarse un dinero extra, son capaces de traicionar a los famosos y darte su saco a la sopa. A veces ni por dinero, Liz. A veces ni por dinero. Por envidia o por lo que sea. Aquí hay una suspicacia. Hay demandas que efectivamente son difamatorias porque la revista miente. Y hay demandas en donde no necesariamente están mintiendo. Y entonces cuando entablas una demanda, tienes que comprobar que lo que dicen es una mentira. Exacto, la difamación es eso. En eso estamos. Vamos a la pausa y lo seguimos comentando. ¿Les parece? Regresamos. Muy bien. Muy bien, pues estamos de regreso en esto que se llama Fórmula Espectacular. Programa de Viernes, relajado. Rico, aunque este tema que estamos tratando no está tan relajado. Hoy hay mucha polémica como para relajarnos. Cero relax con estos temas, Joely. Sí, es que no se puede relajar uno con estas cosas, ¿verdad? No, está muy fuerte. Estábamos diciendo en el corte y yo digo, qué fuerte si la verdad Maite sí anda con Andrés, con todo respeto y aparte demanda a Claudia. O sea, me parece muy caro. O sea, lo que pasa es que se va a quedar sin marido y demandada. Pero aparte te vas a quedar sin marido, demandada por la que se quedó con tu marido, ¿cómo? O sea, ¿qué es eso? Es que mira, fíjate que en el corte estábamos platicando eso, que esta demanda solamente confirma lo que está diciendo la revista. Porque yo creo que si fuera falso, Maite ya habría salido a decir, oigan, yo sin necesidad de una demanda, yo no tengo necesidad, no ando con Andrés, no tengo, lo conozco o no lo conozco. Si lo conocen, tienen fotos justas. Es que eso me llama la atención, el silencio de ambas partes. Por un lado, Maite no salió tajante el día martes, ¿no? A decir, ¿saben qué? Esto no es cierto, párenle, yo nada que ver con Andrés, ¿no? Eso no pasó. Y demandó a Claudia como diciendo, ella fue la que sintió las cosas, ¿por qué está diciendo esto? Ajá, o sea, salió como a acusarla, ¿no? De ella me acusó, ya me descubrió o algo así y aparte dijo cosas que no. Entonces, yo, la verdad, creo que le están dando completamente la razón a la revista por los modos en que han hecho las cosas. Claro. De acuerdo. O sea, a mí, la verdad, y mira, la verdad que yo veo mucho a Andrés Tobar, me parece un productor, o sea, un productor súper novedoso, educadísimo. Es muy guapo, es un tipo increíble. Es encantador, ¿eh? Es encantador, de verdad que lo es. O sea, no me extrañaría que cualquier mujer cayera rendida a sus pies porque es guapísimo y es encantador. Y la verdad, yo lo he visto trabajador, enfocado, no lo he visto haciendo otra cosa más que en su trabajo. Claro, siempre lo he visto en un ambiente de trabajo. Y aparte, en imagen le va muy bien. Es un productor que tiene muchos proyectos. Seguramente próximamente vamos a ver una entrevista diciendo, nos enamoramos, las cosas se nos salieron de control. Así fue como pasó. Claro. Porque siempre pasa. Que primero no, y luego que sí, y luego. Es que mira, fíjate que justo lo que estábamos platicando, que cuando se llevó esta relación de Michelle Salas con el manager de Luis Miguel, la que filtra las fotografías, la que filtra todo esto, es la expareja de en ese entonces el manager de Luis Miguel. Ella como se entera de que su esposo la está engañando, entonces se molesta y filtra las fotografías para que todo mundo se entere que él tiene otra mujer. A ver, regularmente lo que hacen es, pues, quedar mal a la mujer del coraje que sienten y del dolor que les provoca el hecho de que la están, exacto, que la están engañando. Y es muy, muy triste como siempre la que termina más perjudicada es la mujer y no tanto el infiel. Y yo creo que aquí el más, siempre en todos los casos, pues, el que tiene un compromiso es el que, pues, el que está en una relación, ¿no? O sea, si la otra persona es libre, soltera, pues, ella puede estar con quien, con quien quiera. Claro. Al final creo que nadie se mete en la relación de nadie, ¿eh? O sea, creo que si llega otra persona es también porque ya hay cierto espacio, ya está pasando algo con tu relación. Ya no estás a gusto, ¿no? Claro, probablemente no se hacen bien las cosas muchas veces, pero sí creo que el problema, pues, viene mucho más de, desde la raíz, ¿no? Desde la pareja como tal. No sabemos lo que ocurrió. Solamente ellos dos, Andrés, Claudia, saben en qué estado estaba la relación. Oye, pero una boda tan cantada, Jueli, un, o sea, un... No, una pareja encantadora. Sí. Tremendo. Encantadores, encantadores, la verdad. Ambos se casaron tan ilusionados, ella estaba feliz, ella... Pero como dice José José, el amor acaba, el amor acaba. Ay, qué fuerte. Sí, claro. A mí me parece fuertísimo porque la verdad sí se veían bien enamorados, hicieron una bodona. Ay, ya no creo en el amor, amigos. Ya no creo en el amor. Sabes, ¿sabes a mí qué pareja me ilusionaba muchísimo la de Mauricio Ockman y Aislín Derbez? Entonces, cuando se separaron... También. Ay, está vegano, ¿te acuerdas? Sí, o sea, eran espectaculares y me encantaba ver sus videos y todo. Entonces, yo cuando se separaron, yo casi me pongo a llorar porque dije, no, bueno, si esto que yo veía como un amor puro y me hacía confiar en el amor no existe y ya se terminó, ¿qué nos espera a nosotros? Más les vale que ni firmen nada, ¿eh? No. A mí 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 a mí, porque no quiero que se me anden separando, ¿eh? De una vez les aviso, porque me voy a traumar de por vida si se me separan. No, 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 no podría yo con eso. Es más, mi Cristian Bach y mi Humberto Zurita, ya ves, también pasaron por sus descalabros. Y muy feo con ti. Sí, pero ahora es muy complicado que cada vez, pues, este, duran menos las parejas, ¿no? Antes, antes como que. Pero esta sí fue tiempo récord, ¿eh? Esta fue de los de tiempo récord. ¿Cuál de todas? Esta. Esta, de Claudia con Andrés. Ah, la de Claudia. Sí, esta fue de tiempo récord. Digo, para la bodona. Fueron dos años, más o menos. Poquito más de dos años. O sea, duró más la preparación de la boda. Creo, sí. Que, este, que, que el tiempo de casado, la verdad. Porque la preparación de la boda estuvo bien cantada, ¿no te acuerdas? Sí, claro, claro. Bueno, pues, ahora, pero. Ahora espera. Vamos a, vamos a cambiar el tema, pero en el mismo rumbo, porque hay que seguir hablando de truenes, ¿no? O, o, o de, de resentimientos, o de lo que se hace después del truenes. O de demandas, así. Y, y lo digo por, por Lupillo Rivera, que ahora, este, que ya está en una nueva relación, después de Belinda, que Belinda ya se va a casar. Deja de decir mi nota, deja de decir mi nota. Claro. No peleen, no peleen, por favor, no peleen, muchachos. Ya se están peleando, pero sí, yo fui testigo, te quiere robar la nota, Joelito. ¿Verdad que sí? Claro que sí, claro que sí. No es cierto, Joelito, pero sí, síguele, por favor. Ya preséntala, Joel, vamos. No, no, no. Adelante. Adelante, por favor, que tú tienes la información completa, tu equipo platicó con el tatuador. Exactamente, el tatuador, pues, nos da todos los detalles que fue aproximadamente el doce de mayo, cuando Lupillo Rivera le dijo, ¿sabes qué? Pues ya estoy en otra cosa, ella ya está en otra cosa, pues necesito que ya me quites ese tatuaje que me hice de la cara de Belinda, y es algo que yo creo que iba a pasar este tatuador, se llama Tanki, me parece que se pronuncia así, Rules, y bueno, pues prácticamente dice que, pues, él desde hace mucho tiempo ya se dedica al tatuaje, que habló un poco de la relación de Lupillo Rivera con él, y que, este, pues dice que que tiene un tío en común con su novia, y a raíz del fallecimiento de ese tío fue que se da el acercamiento entre Lupillo Rivera y este, y este tatuador. Entonces, pues, Lupillo le pidió que borrara el tatuaje antes de la pedida de mano de Cristian Nodal y Belinda, y que no le cobró ningún peso, ni un dólar por este trabajo, que el acuerdo fue que se debiera publicidad por haberle borrado el tatuaje, y que al momento de borrar el tatuaje estuvo presente su novia y algunos otros amigos, y que Lupillo lo tomó de una manera muy, muy divertida. Sin embargo, pues no quiso revelar que se tatuó, dijo que en los próximos días nos enteraremos, porque Lupillo dará a conocer qué hay en su nuevo, qué hay de nuevo en su brazo. Es que acá el problema del tatuaje que tenía Lupillo es que no se puede quitar, lo que se tiene que hacer es transformar. Un cover-up, ¿no? Se llama. Exacto, lo que explicó este chavo, también acá a Venga la Alegría lo tuvimos, es que lo que hizo es hacer un cover-up en negro, en colores oscuros, que no era nada fácil quitarlo o cubrirlo, que es lo correcto, porque era demasiado grande y era un rostro muy definido, pero que finalmente lo lograron. Lo que vamos a saber después es, dependiendo del medio que se lleve la exclusiva, es en qué figura transformaron el rostro de Belinda. O sea, borrar no es imposible, o sea, la metidota de patas es para toda la vida. Lo que tuvieron que hacer es transformarlo, vamos a ver qué fue lo que se hizo Lupillo. Pero qué pena, ¿no les parece que estuviera su novia presente? No, no creo que deba ser nada fácil para uno ni para el otro. Ay, al contrario, yo creo que la novia lo llevó. Te me quitas la cara de esa mujer y aquí yo quiero verlo en mi cara, en mi presencia. Y no me voy hasta que no traigas otra cosa. Pero ¿sabes qué? Yo lo mandaría solo, que se fuera a quitar su pecado solo. ¿Qué necesidad yo de andar viendo el horror? Yo no, Flor, yo vería su... Porque aparte de hacerte un tatuaje duele, entonces me gustaría disfrutar su dolor en vivo. ¡Ay, qué salta! ¡Qué vengativa! ¿Cómo ves, Joel? ¿Cómo ves, Joel? Pobre el novio de Luis López, ¿eh? O sea, Dios nos libre. ¡Ay, qué miedo! ¿Quién será el medio? ¿Quién será el medio que se lleve la exclusiva? ¿Han hecho alguna pesquisa? ¿Son ustedes Liz en suelta a la ropa? No, nosotros no. No creo. Creo que Pepillo... Perdón, Lupillo. Ya me ando ahí. Este Lupillo no nos quiere. No nos quiere ni tantito. Nada. Entonces, este, no, pues no has visto cómo ha hablado de nuestro programa. Sí, sí he visto. Entonces, pues la verdad es que dudo que nos dé algo. O a lo mejor se quiere reconciliar y nos da algo, ojalá, ojalá esperamos que sí. O puede ser People en Español, ¿no? O por ahí, que también le hace muchas cosas. Porque está cobrando por eso, supongo, ¿no? Pues yo creo que lo que pasa es que él quiere, pues, como dar a conocer este tatuador y todo, que seguramente debe ser muy bueno para hacer ese trabajo porque, pues, prácticamente un rostro, pues, es como una mancha. Entonces, ¿cómo pones algo sobre una mancha? Por tanta tinta que lleva, por tantos detalles. Entonces, es muy difícil, pues, poner encima un nuevo diseño, un nuevo dibujo que encaje y que no se vea tan fuerte. Habrá que ver qué opina Belinda, ¿no? De que ya se quitaron su rostro. Ay, yo creo que ni va a opinar. Pues dijeron que se querían mucho, ¿no? Que se querían mucho y que no sé qué tanto. Pero como amigos. Fue la emoción del momento. Por eso, pues, como amigos también. ¿Qué opine? Sí, no se tatúen, no se tatúen. No, pues, Cristian Nodal, ya ves que también. No se tatúen, por favor. Cristian Nodal también se tatuó la mirada de Belinda. Exactamente. Pero creo que es un error, ¿eh? Aunque sea el amor de tu vida, creo que no debes tatuarte ni nombres ni rostros porque la vida no la tiene comprada nadie. Pero vamos a la pausa y regresamos, no se vayan. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Estábamos hablando de este tatuaje de Lupillo Rivera y tienes un dato más que aportarnos, Liz. Así es, Flor. Ya nada más para cerrar el tema, pues, dicen que al parecer el rostro de, me está llegando información, el rostro de Belinda se va a transformar en una catrina. Ya saben que, bueno, pues, este tatuaje, pues, es muy, ese tipo de tatuajes es muy común. Y, bueno, pues, sí, ¿qué otra cosa se podría hacer, no? Es algo muy complicado de transformar. Y, bueno, está muerta esa mujer para nuestra vida, mi amor. Y dicen que supuestamente ese mismo día que se hizo la transformación del tatuaje, Lupillo le pidió matrimonio a su novia. Entonces, es lo que te digo, fue así. O sea, era como la prueba de amor. O sea, era como la prueba de amor. Ya sabemos, exactamente. Ay, qué fuerte. Bueno, espero Lupillo haya aprendido la lección y ahora no se vaya a tatuar nada. Pero, como te decía, Flor, tú dices, no se tatúen, pero ahora, pues, ya está muy de moda eso. Que si antes te aguantabas con ese tatuaje para el resto de tu vida, ahora, pues, con todas estas transformaciones, pues, ya si no te gusta, pues ya. Les digo algo, a mí los tatuajes se me hacen una terrible agresión al cuerpo, ¿eh? Perdón. Pero además, como dice el maestro Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? O sea, realmente, realmente no hay necesidad de estarte cambiando los tatuajes. Mejor no te los pongas. O ponte algo que no. A la gente le gusta. Sí, pero no nombres. Yo no estoy en contra de que se tatúen, ¿eh? Al contrario, lo que estoy en contra es que se pongan el nombre de una persona o el rostro de una persona. Porque la vida tiene caminos muy diversos. Y entonces, bueno, caes en errores grandes como el de Lupillo. Porque, la verdad, yo no hubiera querido ser nunca la mujer que se tenía que acostar con Lupillo con la cara de Belinda en el brazo. O sea, perdón. No, pero perdón. ¿Sabes qué? Mucha gente lo utiliza como parte de su vida, de su historia, de su pasado. Y, pues, a lo mejor Belinda sí fue una persona que marcó la vida de Lupillo, que le devolvió la ilusión, se enamoró, se sintió como un adolescente, hizo por ella cosas que jamás haría por otra mujer. Y por eso la llevo, la marcó, lo marcó. Es eso. Yo creo que esa es la representación. Me marcó que lo quiero traer en mi piel. Liz, pero yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando Lupillo dijo, la verdad, que Belinda era el amor de su vida. Claro. Pues imagínate, imagínate. No lo dijo ni de la madre de sus hijos. O sea, tú tienes hijos con alguien y ese hombre no dice que tú fuiste el amor de su vida después de parirle hijos y andar 20 años con él. Pues es que a veces el amor de su vida se llama Giselle. De repente le pariste hijos, pero no eres el amor de su vida. Pues así pasa también y de repente cuenta. A veces la vida no vale nada. Exactamente. Es el meme. Ajá. La vida no es como uno quiere. No, pero a lo que me refiero es que, es que, pues evidentemente Lupillo se emocionó. Lupillo enloqueció con él. Ella le hizo sentir cosas, cosas que otra mujer no le había hecho sentir. Yo me acuerdo que veía en ese entonces, en ese entonces yo veía a Lupillo como, como un adolescente. Se acuerdan que se ponía pelucas, que hacía videos así como todos bobos. De qué era, de un hombre enamorado, pero pues no era el correcto para Belinda, no era lo que Belinda quería. Entonces, pues de repente le dijo, bueno, gracias por participar. Y estas son las consecuencias. Ese es otro punto. Se tatuó a Belinda al tercer mes de conocerla. No, tampoco hay que ser tan atrabancados, mi Liz. Por más enamorado que estés. Yolo, Yolo, solo se vive una vez ya, piénsate, vete con todo. A ver, yo necesito que me enseñes ese cuerpecito, ¿eh? Ya estoy dudando cuántos tatuajes tienes, amiga. Ni ninguno, no tengo ninguno, Flor. Pero a lo que me refiero, me encanta. Me gusta, no, ni ese tengo. A mí me gusta cómo se ven los tatuajes. Honestamente, para mí, mi punto de vista, es que para tener ciertos tatuajes, debes de tener una personalidad para aportarlos. O sea, de repente yo no soy así como tan toda ruda, tan así. Entonces, como que siento que me vería ridícula con una calavera o me vería ridícula con una cruz, así, ¿no? Ajá. Por eso no me he puesto un tatuaje. Pero hay gente que de repente tiene ganas y no sabe si hacerlo, si no hacerlo. Hazlo. Te gusta, tienes ganas. Ah, no, si tiene ganas que lo haga, claro. A que te arrepientas como lupillo y luego te lo cambies, a que no lo hagas nunca. O sea, no, no es tan, obviamente, en manos de un experto, con los cuidados pertinentes, porque hay que cuidarlos muchísimo. Si no te hacen un buen tatuaje, puedes tener complicaciones de salud, que también es muy malo. Pero por eso te digo, yo lo, o sea, Flor, tú también tienes que hacer locuras. Pero no a los novios. No, 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 no. Tatúate el rostro de Rafa ahora mismo. Tú eres una cabra loca. Eres una cabra loca. No, no, no. Un chivo de cristalería. Pero bueno, ya que estamos en estos temas, pues la gente se pregunta mucho sobre cómo va a ser la boda de Belinda y Cristiano Dahl, que si ya hay fecha. Bueno, se ha dicho de todo en estos últimos días. Yo acabo de escuchar una entrevista que dio Cristiano Dahl a Univisión, porque ya ven que es el tema de la nueva novela de Univisión. Entonces me imagino que por contrato les dio una entrevista. No habló de una fecha en particular. Lo que sí dijo, fíjense qué curioso, le dio un anillo de tres millones de dólares a Belinda, pero lo que sí dijo es que no están pensando en una boda multitudinaria, que ninguno de los dos es de muchos amigos o de mucha gente o de reuniones muy grandes. Entonces que están pensando en una boda, sí, pero más pequeña, más privada. Nada como nos habríamos imaginado, porque si se gastaron tres millones de dólares en el anillo, pues cuánto se pueden gastar en la boda, ¿no? Pero que nos invita a toda la prensa. No, tiene muchos amigos de la prensa. Ya lo prometió Nachito, ¿eh? Ya lo prometió Nachito. Sí, Nachito prometió que cumpla, que cumpla porque está en campaña, que no se haga. Sí, esa es una de sus propuestas. Voy a invitar a mis amigos de la prensa. Ahora, ya... ¿Irá Belinda? ¿Irá Belinda a acompañar a su hermano? Sería un hit para Nachito, ¿eh? Que cuando Nachito vaya a votar, esté Belinda acompañándolo, ¿eh? Y lo quiere tanto que podría ser, ¿eh? Pues ya ves que en el cierre de campaña no estuvo. Desafortunadamente fue cuando... No lo sé, yo creo que todavía no. Dijo Nachito que venía esta semana. Acuérdense, en la entrevista que todos tuvimos, dijo que la estaban esperando para esta semana. O sea que coincide, ¿no? Exactamente, esperemos que ya regrese. Y es que como creo que Cristian Nodal pues ya tiene avión privado, pues entonces ya ahora tenerlos en el aeropuerto pues no es posible, ¿verdad, Flor? No, pues todo es por vuelo privado. Pero pues hay que ponernos listos porque yo digo que el día que Nachito vaya a votar en una de esas lo acompaña la mamá y lo acompaña la hermana para jalar mucho reflector. Porque sí jalarían a todos los reflectores. Claro. Si tenemos los espectáculos, pues estaríamos ahí todos. Ahora, ¿tú habías oído? Ya empiezan a sonar fechas de boda, Joel. Sí, pues que ahora dicen que el 28 de agosto será la boda civil en España. Me parece que fue una información que soltó nuestro compañero de Grupo Fórmula, Marco Antonio Silva, ¿no? Entonces Marquito dijo que el día 28 de agosto allá en España es la boda civil y que la boda religiosa sería en México para el mes de diciembre. No lo sé, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Por ahí a principios de la semana también leí que decían que ya estaba como, ya empezaban a formar al línico musical porque decían que los Ángeles Azules eran uno de los grupos que estarían presentes en esta boda, pero sí lo dudo mucho, ¿eh? Otra cosa que sí es verdad porque la dijo Nodal en esta entrevista, porque ya ven que también hay rumores de que si estaría embarazada o no Belinda. Yo creo que no, por lo que declaró Nodal. Nodal dijo que él quiere ser papá a los 24 años y que ya lo habló con Belinda. Entonces, que sí quieren tener familia pronto, pero cuando él cumpla 24, que ahorita creo que tiene 22, ¿no? Es que está bien chavito, pero se lo agarró así pollito, pollito, porque tiene 22. Sí, esa chiquita está súper bien. Belinda tiene una agenda cométrica, o sea, ella ya tiene perfectamente destinado la fecha, hora, día de que quiere embarazarse, cuándo, cómo, dónde quiere que nazca su hijo, su primogénito, si va a ser hombre, o sea, mujer, quimera, lo que sea. Ahora fíjate que andan diciendo que Belinda tiene 28. No, no, no. No, mi Belinda tiene 31 o 32. Como 31, en agosto tiene 32. Le lleva 10 a mi Nodal, ¿no? Le lleva 10 a mi Nodal, ¿no? Le lleva 10 a mi Nodal, que ni parece, que ni parece, pero le lleva 10 a mi Nodal. Es del 89, según yo. No sean difamadores, yo creo que tiene 26, Belinda. Ay, claro. Es que parece, que parece, que pase. Ni de carrera, Flor, ni de carrera artística, porque en brazos. El Zapito, el Zapito tiene 26. Pero a ver, lo que no me puedo negar es que sí parece de 25. Belinda sí parece de 25. Ah, bueno, sí, está preciosa y espectacular, claro. Entonces ya sí tiene más que importa. La verdad es que sí hace pareja con Cristiano Nodal. Tienes razón, Liz. Él es muy joven. Realmente apenas. Demasiado. Y su carrera apenas va empezando, apenas va despuntando. Pero él es de caborca. Él sí quiere tener hijos a los 24, yo lo entiendo. Él viene de un lugar en donde puede tener hijos joven y no le importa. Aparte, tener hijos joven está padre. Ya pasó la media, de hecho, ¿no? Andaluz. Yo aún tengo fe. Aún tengo fe. Tal vez mi novio, el amor de mi vida aún no nace. En una de esas. Va a ver, ingeniero, nos está poniendo un bebé reízo. Vámonos a la pausa. Ya estamos de vuelta. No se vayan. Pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Y les quiero contar que el día de hoy Estefanny Salas ha aparecido en algunos medios de comunicación, entre ellos acá con nosotros en Venga la Alegría, dando algunas entrevistas. Coincide, obviamente, el reclamo público que ha hecho su hija Michelle a través de redes sociales con respecto al uso de su imagen en la bioserie de Luis Miguel. Que él coincide con el día de hoy, que es el lanzamiento del más reciente sencillo de Estefanny Salas, que se llama Superman. Pero la verdad es que Estefanny ha sido bastante abierta el día de hoy con respecto a las respuestas y al apoyo que le está dando a su hija. Ella habla de una ley, compañeros, habla de una ley que proteja a las mujeres en casos de la explotación de su imagen, como ocurrió en el caso de su hija Michelle Salas, lo cual me parece inteligente y necesario, ¿no? Porque ella se está yendo a un escalón más arriba, es decir, tratar de construir dentro de lo destruido, porque obviamente su hija está muy lastimada y por eso escribió este mensaje. Y ella está proponiendo la construcción de esa ley para proteger a las mujeres y que no se divulgue en las redes imágenes que agredan su intimidad y que agredan su cuerpo. Ese es el discurso que hoy está manejando Estefanny Salas. Ella considera que todo es parte de una estrategia por parte de los creadores de la serie, que todo esto estuvo planeado para generar lo que está generando. Es decir, que nosotros estemos discutiendo y generar el morbo. Y en todo caso, pues qué triste, ¿no? Que si esto es así, qué triste, porque en quien más afectó o en quien más detonó fue en la propia hija de Luis Miguel. No sé ustedes cómo lo vean, Liz. Pues es que eso me habla de que no hay una relación entre Michelle y su papá. O sea, porque yo creo que si tú no estuviste de acuerdo, si tú no estabas ni siquiera enterada y de repente prendes la serie o alguien te lleva un mensaje y te dicen, mira, se supone que tú eres esta y estás teniendo relaciones explícitas en la serie de tu papá. Eso me habla de que no hay comunicación, de que no hay contacto, de que a Luis Miguel ni siquiera le importó cómo se sentía o cómo se podría sentir su hija, ¿no? O sea, yo no veo como que mi papá les esté contando a todos sus amigos cómo Liz se toquetea con su novio. O sea, primero que nada es de mal gusto, segundo es una falta de respeto y tercero, pues creo que sí lastimó mucho a Michelle. Ahora, también esa es la consecuencia, Flor, de la fama, fama que pues tampoco quiso Michelle, ¿no? Porque ella, pues esa es la mala suerte de tener a dos papás famosos, de venir de dos familias muy, muy famosas. Y no sé, no tengo palabras para expresar. Creo que fue un tache de Luis Miguel y creo que en esta serie, si lo ponemos como en tiempo, se supone que ya estaba Araceli Arámbula. Ahora, como Araceli Arámbula se previno y dijo, no, yo no acepto y en caso de que salga algo mío te voy a demandar, entonces Luis Miguel no se atrevió ni siquiera a mencionarla o hacer alusión a su nombre o hacer alusión a su imagen. Pero, ¿qué pasa con la hija? La hija, pues yo creo que no pensó nunca. Más bien, yo creo que lo que sería bueno... Pues nunca se imaginó, ¿verdad? Nunca se imaginó. Lo que creo que debería hacer, pues es una demanda hacia su propio padre, ¿no? Porque si a Luis Miguel no le importó ponerla así, pues yo creo que a Michelle no le debería de importar demandar a su papá y sacar algo económico o que sea retirada la serie o pedir lo que ella considere correcto ante la molestia del uso indebido de su imagen. Fíjense, compañeros, le pregunté directamente a Estefany Salas si antes de publicar Michelle esto en redes sociales tuvo la intención de decírselo personalmente a su padre, de buscarlo, de llamarlo, si ella misma como madre en su derecho habría buscado a Luis Miguel para reclamarle, ¿no? Y la respuesta de Estefany fue evasiva en el sentido de que lo que me dijo es, ese es otro capítulo de la bioseg. Es decir, hay otra historia que contar detrás de este distanciamiento que no ha sido contada. Ese es el subtexto detrás de su respuesta, ¿no? Han pasado muchas cosas que no conocemos y que distanciaron nuevamente al padre y a la hija. Pero lo que nosotros, lo que nosotros sí podemos ver a simple vista es que vemos a una muchacha entera, plena, realizada, trabajando, valiéndose por sí misma. Y por otro lado, claro, madura y a un padre despreocupado, insensible, cero amoroso, ¿no? Que utiliza la imagen de su hija para generar morbo en una serie que a él le da dinero, Joel. Sí, totalmente. Y la verdad es que, bueno, pues esa de Luis Miguel que hemos visto a lo largo de estas dos temporadas, ¿no? Insisto, no extraña, no extraña que tenga esta actitud. Ahora, en las entrevistas que Estefany ha dado esta mañana, ella no descarta, por un lado, no confirma, pero tampoco descarta la posibilidad de que esta denuncia, pues sea emprendida por Michelle, ¿no? Ella dice que, bueno, pues estará apoyando a su hija hasta donde sea necesario. Y, bueno, pues la verdad es que bien lamentable que ocurra esta situación. La noto, más que enojada, la noto herida como madre, por supuesto, Flor. Sí, dolida. No, bueno, por supuesto, ¿no? Por supuesto que está muy dolida, pero ella ha sido muy valiente todos estos años, porque ella era igualmente joven cuando se embarazó de Luis Miguel. Eran igualmente inmaduros, igualmente irresponsables. Solo que una tomó el camino correcto, que es hacerse cargo de sus actos y responsabilizarse por su hija y sacarla adelante. Y el señor se fue. Exactamente. Michelle lo hizo bien, Analo. Yo, mira, en mi opinión, creo que el error más grande que tuvo Luis Miguel fue invadir la privacidad de Michelle Sala. Se la concedo totalmente, se la concedo, te lo juro. Ahora, creo que sexualizarla, como ella dice, bueno, todos somos seres sexuales. Creo que ella es un adulto que mantuvo relaciones sexuales con el mejor amigo de su papá. A mí me pareció gravísimo lo que hizo el mejor amigo, porque aparte era dueño de la empresa, vaya, el puesto que tenía no era cualquier cosa, lo que estaban haciendo, pues vaya. Digamos que éticamente, no voy a decir humanamente, pero éticamente digamos que no era correcto. Yo siento que Luis Miguel está expresando un enojo de una manera que no es correcta tampoco, Flor. Pero espérame, yo te quiero interrumpir tantito, te quiero interrumpir tantito, Analu, porque aparte en la serie hace parecer como que la buscona es Michelle, si se dan cuenta. O sea, nunca pone como que Alejandro Asensi la estaba como cortejando o que no. Es como que ella iba y le coqueteaba, ¿cierto? Bueno, a mí no me, a mí me parece que él. Hasta novia le ponen, hasta novia le ponen a él. Y yo siento que él cae rendido ante ella y que se enamoran sin poderlo evitar y que él quiere evitar enamorarse de ella, pero que caen rendidos. O sea, siento que no lo pudieron evitar. No, no la veo como buscona, yo la veo como una mujer proactiva. No, 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 esa fue la realidad. O sea, la realidad es que se enamoraron, pero yo siento que en la serie la deplazan parecer mal. Yo creo que debemos de dejar de vulnerarnos. No, yo creo que Michelle debe de dejar de tomar esa postura también y debemos ser proactivas. No pasa nada, tampoco, este, vaya, no pasa nada. Me refiero a, no la veo como una mujer que hizo algo malo. No, es que yo no estoy hablando de eso, este, Analu. Yo estoy hablando de que en la serie la hacen quedar todavía peor. O sea, la realidad es otra. Yo no la veo como que quedó mal. Yo no la veo como que quedó mal, porque ella no hizo nada malo más que enamorarse del mejor amigo de su papá, que eso quizá éticamente no fue lo más correcto, pero no es un pecado tampoco. Pero, pero, ¿por qué no correcto? Era una mujer de 19 años, él de 38, se enamoraron, eran libres. El problema es hacerlo explícito y el problema es que lo haga el padre. El problema es la violación de su intimidad. Vamos a la pausa, ya regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias. 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 Gracias.